Hola que tal amigos y amigas, soy el maestro David Martín y en este video te voy a dar, o quiero platicarte rápidamente de algunos tips y sugerencias de como ser un poco mas productivo pero sobre todo responsable y echarle ganas al estudio se que una persona cuando es un estudiante y mas si terminó cierto grado y va a empezar otro grado de la escuela y pasaron años es un poco dificil acoplarse otra vez pero no imposible entonces yo quiero compartir algunos tips y sugerencias que me han servido y te pueden servir y si tu conoces alguno igual que quieras compartir adelante bueno, el primero es hay que establecer un horario para todo hay que establecer un horario en este caso si tu te acomodas en la mañana o estudias en la mañana y en la tarde tienes tiempo para dedicarte al estudio, hacer tarea en estudiar, repasar algo adelante si puedes en la mañana, en la mañana si es en la noche, en la noche pero tienes que dedicar un tiempo para ello hace como dedicas tiempo para comer para salir para celular por ejemplo tienes que dedicar un tiempo ese tiempo tiene que ser que tienes que respetar ese horario para estudiar puedes establecer media hora o una hora de acuerdo tus necesidades si tu sabes que tienes mucho que estudiar mucho que hacer relacionado a tu escuela por ejemplo pues quizás media hora no va a estar o sea, una hora para repasar estudiar para ser más productivo y responsable entonces tienes que respetar ese horario en mi caso yo no puedo después de las 7 de la noche yo no puedo hacer nada de estudio siento que a ese horario yo no rimo todo tiene que ser antes de ese horario entonces respeta tu horario establece un horario que sea solo para estudiar para ti y sin distracciones el siguiente que yo te quiero este como te define tus metas claves es decir tus objetivos ya establece un horario y en ese horario yo quiero hacer tal cosa relacionado a mis estudios ese es el objetivo que tienes que descansar en ese horario o por ejemplo si tienes un examen y quieres destinar media hora para estudiar tal concepto tal tema de tu examen ese es el objetivo en ese tiempo que vas a establecer repasar o estudiar tal tema o tal concepto entonces establece metas objetivos cada vez que dediques tiempo al estudio ser responsable y también a la vez vas a ser productivo el siguiente es organiza tu espacio de estudio es decir cero distracciones no es lo mismo estar en una fiesta tratando de estudiar o repasar un concepto que estén en tu cuarto en completa soledad o por ejemplo en un lugar muy tranquilo sé que es muy difícil pero tienes que evitar por ejemplo no agarrar no tienes que agarrar el celular o ver las notificaciones si suena el celular o no sé qué déjalo así dedícate a ese tiempo a estudiar y después empiezas otra vez a agarrar el ritmo social a través de las aplicaciones y demás entonces cero distracciones cero excusas no digas ah es que no tengo espacio para estudiar no tengo tiempo no no aquí las excusas no valen entonces organiza tu espacio sin distracciones el siguiente por ejemplo prioriza tus tareas es decir si en el horario donde vas a establecer para estudiar lo más importante es no sé leer algo es el punto número ley después de leer dices ah y después de leer quiero escribir una tarea o algo así a ver y después estudiar entonces prioriza tus tus cosas lo que es más prioridad lo que vas a hacer primero y así sucesivamente y otra cosa muy importante si tú sobras el tiempo no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy si puedes adelantar más cosas de lo que pensabas hazlo entonces elimina distracciones aquí ya lo tengo anotado toma descansos es decir si ya estudiaste o estás dedicando al estudio dos horas de hacer tareas de estudiar etcétera tomate un descanso es saludable por ejemplo después de una hora caminar 10-15 minutos y luego volver a estudiar o volver a centrarse o enfocarse en tus estudios por eso toma descansos así como el ejercicio después de cada repetición un ejercicio una mancuerna por ejemplo tienes que descansar no estás descansando tu cuerpo pero tienes que descansar tu mente que es lo muy importante también haz revisiones periódicas es decir por ejemplo si hoy no sé lunes o repasé hoy soy su tarea ok quizás el miércoles y yo haga un repaso de lo que hice el lunes es decir tienes que como que repasar retroalimentarte tú mismo de los avances o quizás retrocesos de lo que cuáles son tus áreas de mejora o cuáles son tus fortalezas y también cuáles son tus limitaciones o las debilidades que necesitas mejorar tienes que checar cómo vas evolucionando en tus estudios también tienes que cuidar mucho de tu salud para que puedas rendir en tus estudios en tus tareas en la lectura en la escritura tienes que dormir bien que es eso de estar estudiando a las 11 o 12 de la noche eso de verdad hay que evitar esos atracones de estudio a altas horas de la noche estás forzando tu mente aparte de que no estás durmiendo lo suficiente entonces duerme una hora adecuada duerme las horas suficientes trata de evitar tantas distracciones o utilizar mucho celular cuando te vayas a dormir y comes saludablemente etcétera entonces cuida tu salud y tienes que mantener una actitud positiva una actitud positiva me refiero a que bueno quizás cuando nosotros vamos a empezar a estudiar o a teclear algo en la laptop nos da una flojera no nos da ganas entonces hay que tener una actitud positiva así como por ejemplo te invitan al cine a un viaje estás con todas las ganas a hacer esto tienes que echarle ganas y sobre todo si tú estás estudiando una carrera o la prepa la secundaria o un postgrado no lo sé o un curso no lo sé un taller o una especialidad échale ganas sé que el estudio no es fácil si estuviera fácil todos lo harían créeme no es fácil pero al final es muy gratificante poder alcanzar tus metas poder haber alcanzado esa licenciatura es haber acabado la escuela ese curso que tanto anhelabas créeme que es muy satisfactorio por eso hay que pasar por ese producto para que al final ese proceso hay que pasar por ese proceso para que al final tengamos el producto o la cosecha que nosotros cultivamos si tienes algún otro comentario algún mensaje que me quise enviar mis correos adelante yo seguiré con esos videos acerca de temas pláticas sobre cosas variadas que te puedan ayudar en tus estudios en tu vida también y en tus objetivos me ha parecido todo nos vemos en próximos videos adiós adiós Gracias.